¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Bueno, vamos a estar comentando sobre las actividades por la estudiantina 2024, en especial sobre la actividad 29, un evento muy convocante llamado Descubriendo Historias. En este caso, ¿es así, señor director? ¿Es así, no? Bueno, profesora Liliana Brem, rectora de Valle María, en este caso, del Colegio Espíritu Santo, Nicolás Yamne, presidente del Centro de Estudiantes, y Joaquín Gieco, estudiante. Bueno, con ellos vamos a estar hablando. ¿Cómo les va? Buen día, Alejandro Derecho los saluda desde Canal 6, Centro de Ríos TV. ¿Cómo están? Hola, buenos días, Alejandro. Bien, qué lindo verlos, qué bueno. Digo, por allí, la estudiantina que se afianza y mucho en la localidad, ¿no es cierto? Y participan, ¿no, Gijo? Sí, es un evento que la verdad que crece año a año. Decir justamente esto, ¿no? Participan, les voy a preguntar desde el inicio, digo, a ver, participa el ciclo básico, el ciclo orientado, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, es una fiesta que arrancó hace mucho tiempo, en 2013, tuvo unas pausas y en 2019 viene tomando forma de forma creciente. Es una fiesta donde participa todo el estudiantado, tanto ciclo básico como ciclo orientado. Genial. Van todos, digamos. Es decir, no hay ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué características tiene y cómo lo van a estar haciendo justamente este año? Bueno, todos los años se le da una temática. A la estudiantina este año es descubriendo historias. Son películas de índole infantil. Y, bueno, es la idea que puedan descubrir esas historias. Decimos, hay mucho trabajo detrás también, me imagino, desde la parte de los profesores, pero también un poco de la familia, ¿no es cierto?, que acompaña todas estas cosas. Así es. Son meses de preparación que vienen todos los estudiantes, ya sea preparando decoraciones para el aula, para el escenario, o también el trabajo del equipo docente también y de los integrantes del centro de estudiantes para llegar a ese día de la mejor manera, ¿no? Sí, tenemos una familia que apoya el evento y que acompaña a todo lo que los estudiantes vienen llevando a cabo. Bien. Consultarle, en cuanto allí a la localidad, digo, ¿hacen un evento un día o vienen ya participando en distintas instancias? ¿Por qué le pregunto? Porque aquí en la ciudad de Crespo, este fin de semana, se lanzó la estudiantina y tiene distintos eventos que van sumando puntos los chicos y llegan a un momento final donde hay premios. ¿Cómo es la metodología allí en Valle María? Bueno, nosotros acá en el Colegio Espíritu Santo, lo que tenemos es la semana del estudiante, donde este año arranca el día 16 de septiembre, y durante todos los días, hasta llegar al 20, tenemos actividades. Bien. Que obviamente son aparte de lo que sería la fiesta, la estudiantina es algo aparte, digamos. Está igual. Con lo que cerramos esa semana. Bien. ¿Y participan todos los chicos de todas las escuelas? No. No. ¿Cómo es el tema? Es una fiesta que sale, como dije hoy, hace mucho tiempo, desde la Escuela Espíritu Santo, y hemos sido nosotros los que lo hemos seguido continuando, digamos. Genial. Bueno, digo, libre para los chicos de todas las que quieran ir, por supuesto, y participar. Esto es para recaudar fondos, seguramente. ¿Tienen alguna meta en particular? ¿Cómo se realiza de alguna manera? ¿Tiene una entrada o lo hacen libre para todos? ¿Cómo se realiza? En principio, para autofinanciarnos, porque la verdad que lleva un costo bastante grande. la puesta en escena, sonido e iluminación. Entonces, se va a cobrar una entrada, pero solo a los mayores de edad, de 1.500 pesos, con la idea de solventar estos costos. Está invitada toda la población de Valle María, todos los estudiantes de todas las escuelas, son invitados a este evento, y solo se le cobra a los adultos. Perfecto. Así que, bueno, pueden ir, disfrutar, y de paso estar ayudando a que esta fiesta siga. Se fue haciendo cada vez más grande esto, ¿no? Sí, exacto. Comenzó en el patio de la escuela, y el año pasado ya nos tuvimos que mudar al polideportivo, porque no daba abasto en el espacio físico. Genial. Digo, para sí, está bueno, porque también es un momento de distensión también. Pero digo, también me parece que el trabajo, la previa, ¿no?, para toda esta fiesta, también es un momento de distensión, de ayudar, de sociabilización de los alumnos, de los profes y de todo lo que ayudan, ¿no? Sí, mucho trabajo en equipo. La verdad que es un gran trabajo en equipo, de convivencia, de tires vía flojes. No es fácil trabajar en grupos numerosos, pero bueno, logran unas cosas espectaculares, increíbles lo que hacen los chicos, con mucha responsabilidad y mucho esfuerzo. Por supuesto, con este lema, ¿no?, descubriendo historias. Está bueno porque me suena como también un poco a las raíces, a saber justamente, bueno, cómo se formó todo, interiorizándose también en las cosas, ¿no?, para llevar la puesta en escena mejor, ¿no? Sí, exacto. Es todo un trabajo, como bien decía Lili. Los cursos tienen que, de alguna forma, interiorizarse con cada película, buscar la historia, estudiar y planificar tanto una puesta en escena áulica como una puesta en escena escenográfica. Están buscando tratar una historia. Y siempre también con un mensaje que se quiere transmitir. Ajá, exacto. Bueno, decía, a ver, todo esto, digo, todo este trabajo, siempre se trata de no interferir con el estudio en sí. Se conjugan las dos cosas, digo, el tiempo de aula y el tiempo de la estudiantina en sí, ¿se trató de consensuar allí o no? Exacto, hay toda una organización, sí, sí. No es la idea entorpecer el funcionamiento de la escuela, sino que al contrario, es una actividad más que, como dije hoy, fortalece los lazos de la convivencia que son fundamentales para convivir en sociedad y acá mismo en la institución. Bien. Se van viendo las distintas puestas en escenas, seguramente muy secretas ellas, también para que sea sorprendente a la hora de mostrarlo, ¿no? Sí, así es. Todo el trabajo previo de los chicos que de alguna forma están esperando que llegue ese día y pueda ser visto por el jurado que este año es de un plantel bastante amplio a lo que ha sido en los años anteriores. Contamos con siete jurados. Cada uno va a dar su punto en cuanto a la rama de su profesión. Así que sí. Bien. Un jurado bastante puntilloso, vamos a decirlo también, ¿no? Es decir, que va fijándose en cada cosita, cómo tanto, no solamente sobre la presentación, sino también antes y después, digo, van teniendo en cuenta distintas cosas, como que también los alumnos lo tengan en cuenta esto, ¿no? No solamente es la presentación, sino todo el durante y el después, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, digo, están invitados los... la gente de allí, de la localidad, pero también gente que nos está viendo en este momento que pueda ir también a disfrutarnos, ¿cierto? Totalmente, los esperamos a todos. Es un hermoso evento y los chicos muestran todo su talento. Agradecerles muchísimo el contacto. Están todos invitados. Y bueno, que vaya justamente todo para adelante con respecto a esta edición 2024 de La Estudiantina. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor, muy amable. Ahí estábamos hablando con...